Tremendo cuadrangular la noche de ayer en la tercera base Jordan Lawler, en la inicial Ramón Hernández, como bateador designado Orelvis Martínez, en la segunda base Logan Davidson, en el jardín izquierdo Aristides Aquino, en la receptoría Michael de la Cruz, que se integra hoy con el conjunto bastante esperado por la fanaticada, y en las paradas cortas Nassim Núñez. Repite. Adam Esliz, 10 juegos, récord 0 y 3, efectividad de 6.17, 35 entradas completas, 19 va a ser por bolas, 33 ponches y un whip de 1.69. La cuenta de 3 bolas, 12 strikes, el picheo afuera. Alto. El batazo en fly profundo que está buscando hacia atrás rápidamente Emilio Bonifacio, llegó a la zona de seguridad. Al maíz, la Presidente Black, un grado más de actitud. Candela, al central, dobló para la goma de la Cruz, está llegando producción, producción. El batazo entre primera y segunda que va a decir, cortó el jardinero derecho, devuelve al cuadro y está anotando la tercera en las piernas de Carlos Jiménez. Los Leones ahora están ganando tres carreras por una. El batazo profundo que está buscando hacia atrás, jardinero derecho, da la espalda, no puede, la bola está rebotando contra la pared, es un tendido eléctrico. Bueno, Bonifacio va para segunda, Nassir va para tercera y aquí se prendió el panal. Las huestes liceístas, el batazo profundo que está buscando, el jardinero izquierdo profundo, lo suficiente para hacer doble pisa y corre. Para tercera y llegó. Mientras tanto anotó Bonifacio. Cerrado el cuadro. ¡Candela! ¡Al central! Llegó la ley, imponiendo su ley en su casa, en el estadio, que es que ya tres por tres el juego ahora, Rafael Díaz. Bueno, así que el batazo profundo que está buscando, el jardinero izquierdo, la bola choca de aire contra la pared. Aquí devuelve al cuadro y aquí va a haber doble para Warmin Bernabé. El picheo está conectando un batazo de fly profundo que está buscando el jardinero izquierdo, dio la espalda. ¡Al maíz! Otro trancazo de Sámber Pimentel por la banda contraria, después que lo apagó Bonifacio. ¡Candela entra! Le se enterfile la bola pica, es un tendido eléctrico, va a la zona de seguridad. Allá va Jonathan Guzmán para segunda y está llegando con doble. El batazo por el medio del terreno, con todo el jardinero central. Anotó sin problema Jonathan Guzmán, la sexta para el equipo rojo. Batazo en fly, que está buscando el receptor en las mallas, la captura. Ahí terminó el partido, victoria para los Leones. Ganan su juego seis, carreras por tres. Así es que aprovechando esas cuatro carreras en la parte final del juego, se tornó ofensivo de ambos lados, ese último tercio. Sí. Porque de las nueve carreras que se anotaron...